Hola que tal amigos, yo soy Jason Jiménez, los invito para que sigan viendo estas grandes entrevistas con tantos artistas y con todos los éxitos que suenan a nivel nacional aquí en el canal de mi gran amigo Otoniel Zapata por Youtube Dios les bendiga a Jason Jiménez con el corazón